Bolivia está situada en el corazón de Sudamérica y atravesada por los dos ramales de la cordillera de los Andes es uno de los países con mayor diversidad de recursos naturales del mundo su diversa geografía se divide en tres cuencas y todas ellas albergan importantes y ricos yacimientos mineralógicos Evo Morales, presidente de Bolivia lidera un gobierno de estabilidad política y crecimiento económico que hacen de Bolivia un país con un ambiente favorable para los negocios e inversiones Desde el año 2006, Bolivia tiene en promedio un crecimiento económico anual del 5% que es de los más altos de América Latina En la última década, el país diversificó sus mercados de exportación a 97 países con un valor de 91.443 millones de dólares y una balanza comercial acumulada positiva de 14.564 millones de dólares El sector minero es el segundo sector en exportaciones después de hidrocarburos Bolivia cuenta con más de 450 años de tradición y cultura minera Por siglos, el Cerro Rico de Potosí ha sido el yacimiento de minerales de plata más importante del mundo y desde principios del siglo XX, Bolivia tiene también varios de los yacimientos de estaño más grandes del mundo Hoy, a nivel mundial, Bolivia es el cuarto país productor de estaño Sexto país productor de zinc y plata Décimo productor mundial de plomo Cuenta con importantes yacimientos de otros minerales Oro, dismuto, manganeso, renio, indio, galio, tierras raras, litio, potasio y otros minerales no metálicos Bolivia actualmente tiene una gran cantidad de reservas mineralógicas extensas y de muy buena calidad esperando a ser explotadas Históricamente, los grandes yacimientos explotados se han ubicado en la zona de los Andes del occidente del país Sin embargo, ahora se conoce que el oriente boliviano también ofrece potenciales mineralógicos interesantes con yacimientos de oro, piedras preciosas, hierro y tungsteno, entre otros Con el gobierno de Evo Morales, hay una nueva visión de la minería en nuestro país El sector minero fue declarado como sector estratégico para el desarrollo del país y generación de excedentes La Constitución Política del Estado reconoce tres actores Minería estatal, minería privada y minería cooperativa Se cuenta con una nueva ley de minería y metalurgia, la Ley 535, promulgada en 2014 Resultado del trabajo conjunto y consenso entre estos tres actores La seguridad jurídica, el respeto a derechos adquiridos y la promoción de inversiones son principios que regulan nuestras normas Un nuevo régimen de contratos sustituye al anterior régimen de concesiones en áreas mineras La nueva regulación minera establece varios tipos de contratos y mecanismos para invertir en nuestro país con reglas claras y estabilidad contractual pues todos estos contratos tienen la aprobación del órgano legislativo del país La nueva regulación prevé la protección y resguardo de derechos mineros protegiendo al inversor Se cuenta con una ley contra avasallamientos, explotación ilegal y comercialización ilegal Ahora el Estado garantiza y dirige los procesos de consulta previa con las comunidades en nuevas áreas de trabajo como un proceso de diálogo con óptimos resultados y con plazos cortos El Estado boliviano también ha impulsado en los últimos años la aprobación de nuevas normativas mineras procesos de consulta previa, normativa medioambiental y de desarrollo sostenible Ahora Bolivia cuenta con un sistema de incentivos que promueve las inversiones La ley número 516 de promoción de inversiones promulgada en 2014 Otros beneficios como devolución del impuesto al valor agregado a las exportaciones Régimen temporal de importaciones de insumos exento de impuestos Reducciones en los porcentajes de pago de regalías en actividades que llegan hasta la fundición e industrialización y otros nuevos incentivos que se están gestionando actualmente Además, el Estado ha realizado una gran inversión en infraestructura carretera Está gestionando el proyecto del tren bioceánico conjuntamente con Perú y Brasil y constantemente negocia mejores condiciones para el acceso a puertos Todo esto, sin duda, ha creado mejores condiciones para las inversiones mineras tanto en exploración, explotación, procesamiento, comercialización e industrialización Para American Silver empezó sus operaciones en 1999 A lo largo de todos esos años hemos tenido una operación exitosa con excelentes resultados en la explotación de los minerales tanto en la calidad del mineral como en la comercialización en los mercados exteriores La experiencia trabajando con nuestro socio, que es la Comibol y las autoridades bolivianas ha sido fluida de una cordialidad y apoyo al desarrollo minero boliviano Per American Silver cuenta con muchas inversiones mineras en Sudamérica pero una de las más exitosas en términos de calidad de mineral, costos y explotación ha sido San Vicente, ubicada aquí en Bolivia Bolivia es un buen sitio para venir a invertir Bolivia tiene muchas oportunidades de desarrollo muchas oportunidades de inversión, especialmente en la minería La empresa minera Manquiri opera el proyecto San Bartolomé en los flancos del Cerro Rico de Potosí La inversión está por encima de los 250 millones de dólares a la fecha De tal manera que Manquiri es un actor importante en la ciudad Es un socio muy agradecido hacia el estado boliviano Hoy en día el estado plurinacional goza de un prestigio muy interesante a nivel internacional debido al éxito de su desarrollo macroeconómico y eso ha hecho que el estado quiera inclinarse hacia una mayor inversión en el sector privado así nos lo han manifestado y nosotros hemos sentido un apoyo sustancial de parte del estado La empresa minera Paititi es una empresa que se dedica a la explotación de cobre, oro y plata en el departamento de Santa Cruz Estamos produciendo alrededor de unos 52-53 toneladas de concentrado de cobre y también concentrado de oro Yo creo que Bolivia es un país en el cual el tema de la exploración ha sido poco desarrollada y yo creo que para la minería Bolivia ofrece posibilidades muy importantes Es posible desarrollar una minería responsable con el medio ambiente Es posible desarrollar una minería que tenga un impacto económico local y finalmente se puede desarrollar una minería de buen relacionamiento con las comunidades En nuestro país logramos establecer una trilogía muy importante entre el estado, la empresa y la comunidad Esa trilogía es vital e importante porque el estado garantiza a la inversión que pueda cumplir sus proyecciones Las empresas desarrollan sus actividades cumpliendo sus obligaciones pero también las comunidades tienen un rol altamente importante para que cualquier inversión en nuestro país tenga un fuerte impacto en la vida económica en el espacio territorial y también mejore las condiciones de vida de los territorios donde tenemos esta importante riqueza natural en nuestro país El estado tiene un vínculo muy importante y positivo con la inversión privada El estado está desarrollando con recursos estatales importantes proyectos tanto productivos y de transformación y por ello consideramos que esta relación tan importante que hemos logrado construir estos años con diferentes sectores de la economía y de la inversión en nuestro país tiene que profundizarse Por ello ese encuentro es vital e importante para ustedes y para nosotros porque en nosotros está la esperanza para desarrollar la industria minera en nuestro país Yo quisiera que sean socios, pero no dueños, no patrones Si necesitamos inversión privada, pero socios, la empresa privada que quiera hacer plata e inversión bienvenido, es el gran deseo que tenemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!